sólo que mi gente quiere de ángel esta versión de los guardianes del juego de calamar no olvide dejar su like si le gusta el vídeo y ya ustedes saben mi gente vamos allá mi gente aquí estamos a todo el que no respete las reglas le vamos a dar de baja así que ya ustedes saben que lo que hay un tipo por ahí con un trajecito de duolingo que me está haciendo la vida imposible gente está con una para mi gente ya me dio gente pero no me respeta gente no me respeta gente que lo que yo voy a hacer con mi gente esta gente hace lo que quieran con uno ya me han tumbado ya mira ya me tumba mi gente es una mierda es más que nadie se mueve que aunque hayan pasado el nivel me lo igualan ve a todos mi gente el que más sobrevive en esta noche deja que yo encuentre el de duolingo que me lo igualan ve a mi gente mira el combate el de duolingo me está buscando combate ven acá ven quita me voy a quitarme contigo que quiero de llorita ven acá ven acá pégate me ven no te vayas papá no te vayas ven que como tú eres duolingo tú voy a aprender a hablar inglés ahora conmigo aquí oíste tú aprende a hablar inglés conmigo aquí ahora oíste a mí si lo veo llame que la gusta para mi gente y no lo veo antes que está el de duolingo y el de duolingo que quiere el de duolingo wey 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 mira llegan los compañeros del de duolingo mi gente mi gente me va a quedar mi gente que a ver qué voy mi gente me dio el duolingo me dio me dio me dio gente estoy raro gente estoy raro gente estoy casi muerto gente me está cayendo atrás gente me llame el tigre me tiene neticia gente ese tigre me tiene neticia emprendelo güey emprendelo güey y mi madre lo mío perdón yo no se va a acabar ahí que lo que pasa y mi madre ese tigre me está cayendo atrás del duolingo y mi madre mi gente te da un golpe te da un golpe corre corre te da un golpe